Soy Gabriel Saul Finkelsen Dorfzaun, tengo 34 años, soy gerente general aquí en la exportadora K Dorfzaun. Pensador, creativo y empático. Exportadora K Dorfzaun nace en 1939 con la primera generación de Dorfzaun que llega a Ecuador. Fue mi tío bisabuelo, semi Dorfzaun. Luego en 1942 llega mi abuelo, Kurt Dorfzaun. Al mismo tiempo el hermano de semi se muda a Nueva York y así empieza el comercio y la exportación de sombreros de paja toquilla desde Cuenca a Nueva York. Se establecen en Cuenca ya que Cuenca es el centro del comercio de paja toquilla desde el siglo XVIII incluso hasta hoy en día. Bueno, además de una grandísima responsabilidad, es un privilegio, un orgullo. Tengo la oportunidad de crecer sobre el progreso que hicieron mis ancestros y mantener este legado. Cada sombrero de paja toquilla es único, es una pieza única de arte. La esencia del sombrero de paja toquilla es la paja toquilla, que es un material noble, flexible. Cada sombrero lleva esa experiencia y esa tradición de los artesanos que pasaron de generación en generación. Cada sombrero tiene infinitas variables en cuanto al tejido, a los colores, a los patrones que pueden crear y es una pieza de moda que te da tu personalidad. Como extranjero realmente nos maravillamos de la habilidad que tienen los trabajadores y los artesanos en Ecuador para hacer productos de altísima calidad. Nosotros promovemos el uso del sombrero como prenda de moda, como tradición y por supuesto protección del sol. Bueno, la empresa lleva 82 años trabajando con la comunidad artesanal del Ecuador, siempre con un trato justo, un trato amable y de respeto. Invertimos en esta tradición para que continúe en las próximas generaciones y hacemos que todos estén orgullosos de que sus creaciones estén en las pasarelas de la alta moda en el mundo. Creo que las empresas se tienen que concentrar muchísimo en el producto, ya sea si es un servicio o un producto, en la excelencia de cada uno de ellos. Escuchar y estar muy cerca de los clientes y la tercera, esforzarse mucho por innovar. Nuestra empresa hace diferencia por enfocarnos y ofrecer un producto y un servicio de calidad. Tenemos un compromiso muy grande con el medio ambiente y con la comunidad artesanal, ofreciendo precios competitivos y justos, promoviendo la tradición del tejido y del uso del sombrero. Hay un salmo que dice, sé fuerte, envalentona tu corazón y confía en el Eterno. Creo que la frase se explica sola. ¡Gracias!